Ay Colombia bella, como te amo mi tierra hermosa Ellas se fueron a Italia, para España y Alemania A llevarles un mensaje de música colombiana Donde llegan europeos, conocen nuestra cultura Me fascina el paloteo, el movimiento de cintura Ellas llevaron mensajes de música colombiana Ellas llevaron mensajes de música colombiana Ellos mirando a Totó, gozan de nuestro folclor Cuando escuchan a Petrona bailan con una emoción Las polleras coloradas, simbolizan nuestra tierra Con la cumbia y el chández, tres meses en sus caderas Aite ha sido una figura, con el tocar de la gaita En el mundo de la fama, Colombia la resalta Ellas llevaron mensajes de música colombiana Ellas llevaron mensajes de música colombiana Europeos con mapalén, ellos cantan en su idioma Ustedes han podido ver tocar palmas y echan bromas ¡Ay, qué linda es mi música colombiana! ¡Ay, qué linda es mi música colombiana! En España le gusta la música colombiana En Italia disfruta la música colombiana En Alemania escucha la música colombiana En Francia goza la música colombiana En la Florida le gusta la música colombiana En Miami festeja la música colombiana En el Perú tatarea la música colombiana En el Ecuador le gusta la música colombiana En México se baila la música colombiana En Panamá le gusta la música colombiana En Venezuela se baila la música colombiana Allá en Brasil le gusta la música colombiana Está revolucionada La música colombiana Está revolucionada La música colombiana